Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Durán y soy coordinador del segundo ciclo. La idea es que los alumnos logren una excelencia en todo sentido, en lo académico, en lo valórico y que puedan desarrollarse integralmente. Y la idea es responder a lo que ellos son y responder a las familias, responder a lo que el comienzo quiere de ellos también.